¡Suscríbete! Estamos en el backstage del desfile de Bésame, ando, recorren por aquí, miren el orden de salidas, como podrán ver, empezamos con la parte deportiva, pijamas, baby dolls, blanco, color plano, transparencias, novias. Bueno, les cuento que Leslie, Leslie aparte de ser modelo, encanta y canta y se nos va a Viña del Mar, ¿así es? Sí, estoy súper emocionada, estoy súper emocionada, contenta y ya me estoy preparando. Un besito a todos los chicos de hombres trabajando para ella. Que hay un saludo muy especial para hombres trabajando para ella, sigan trabajando para nosotros. Bueno, un saludo súper especial, un beso enorme para hombres trabajando para ella. Un saludo especial para todos los del programa Hombres Trabajando para ella. Un beso enorme para el bloque de modas que me imagino que debe ser A1, ya como un experto de la belleza, así que un beso para todos, para Hombres Trabajando para ella. Un beso enorme para todos ustedes. Con Claudita, los invito a que disfruten el desfile. ¡Suscríbete al canal! Estamos con la gerenta comercial de Bésame a nivel internacional. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Pierre, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Bueno, no, nosotros primero estuvimos analizando la propuesta de negocio, viendo que Perú es un país en desarrollo y que sabemos que le apostamos a la economía peruana para empezar con un negocio que seguramente, como es en Colombia y en 30 países del mundo, va a ser exitoso acá. Mira, estamos en el mercado natural, estamos en Costa Rica, en Venezuela, en México, somos muy fuertes en estos países y también estamos en Estados Unidos, en Europa, Emiratos Árabes, también hemos llegado. Bueno, la idea es que, sí, la idea es que todas las mujeres en el mundo puedan contar en su guardarropa con uno de nuestros productos Bésame y se pueda sentir bella y sensual, que es lo que nosotros queremos con nuestra marca. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita en Pasarela? Bueno, nosotros les estamos presentando una colección maravillosa que recientemente estamos lanzando al mercado desde 20 años de sensualidad. Estamos manejando unos tonos básicos, nuestros productos son con mucha transparencia, con apliques en pedrería que están destacando la figura de la mujer y también nosotros consideramos que los productos colombianos vienen con mucha calidad, con texturas y encajes que son exclusivos para la marca Bésame y eso, obviamente, una mujer necesita una prenda interior para ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sensualidad llegó a Perú, así que mujeres, prepárense para disfrutar de nuestro producto y nuestra nueva colección. Mil gracias. Las mujeres peruanas estarán encantadas de lucir las prendas Bésame y nosotros estaremos encantados de verlas. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!